El momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta el sol de mi ciudad, justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión, apareces tú y me das la mano y sin mirarme al que acercas a mi lado y despatito me dices susurrando que escuche tu voz. ¿Cómo suena? Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad, el Espíritu es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad, el destino es la promesa de seguir, adelante. Adelante. Pero es que no os oigo, a mí me falta, me falta. Adelante. 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 Adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad, el destino es la promesa que es seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad, el destino es la promesa que es seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad, el destino es la promesa que es seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la verdad, el destino es la promesa de seguir. ¡Fuerte aplauso para los sueños que aún nos quedan. ¡Muy bien! ¡Muy bien!